¡Sneak, hazme el amor! ¡Eeeh! ¡Ay, mía! No, 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 no... ¡Ajajajajaja! ¿Crees que ya no es? ¡Eso! Vale, pues vamos a enseñaros las habilidades. Pero antes, vamos a decir que Sindra es una maître. Es una especie de oliana entre comillas. ¿Vale? Pero... cambiada. Se caracteriza por su rango de silencio. hechizo muy alto venga vamos a analizarla bueno tenemos aquí la pasiva mira la pasiva dice que cuando subimos a nivel máximo un hechizo cuando subimos la q al nivel máximo la q pega un 15% más cuando subimos la w a nivel máximo aumenta la duración de la reventilación cuando subimos la e a nivel máximo el cono del hechizo es un 50% más ancho sencillo ahora tenemos la q aquí que dice que conjura una esfera que hace daño bla 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 y la esfera permanece ahí durante seis segundos y se puede manipular con las demás habilidades que son la w y la e y la ultimate vale aquí tenéis el hechizo dice que hay la bolita ahí como veis os lo muestro otra vez como habéis tardado un poquito en explotar es tipo casi etiopea en la explosión se puede esquivar pero tienes que estar un poquito avispado aquí tenemos la w que es una habilidad que va en dos pasos que dice que es la primera vez que la usa por sitio mira los rangos que grandes son la primera vez que la usa agarra una esfera oscura a un súbdito enemigo vale es decir esto esto es la q y la agarra con la w o podría agarrar un súbdito también y de la segunda vez que lo usamos pues lo podemos tirar a un enemigo si tenemos a un súbdito y lo tiramos el súbdito también recibe daño de acuerdo vamos a mostrar con un súbdito ahora veis si lo tiramos el súbdito como veis sufre daño ahora tenemos aquí la e y la e dice empuja a todos los enemigos y a la esfera oscura infligiendo daño a todos los enemigos con lo que impacte si la esfera oscura son empujadas a contra un enemigo pues los tunean durante 1.5 segundos vais a ver la habilidad de la e esto es la e veis que empuja a la gente para atrás mientras más cerca estén de mí más los empujo de acuerdo y esto es lo que se refiere bueno espera porque tiene cuidado un momentito esto es lo que se refiere de que empuja la bola si esa bola tira a alguien lo estunearía y le haría daño importantísimo de que le haría daño es decir podéis dar a un rango brutal vale vais a verlo ahora mismo voy a intentar atinar vale ya tenemos el cooldown bueno da igual pues contra los súbditos vais a verlo que le hago daño vale como veis le he hecho daño a los súbditos contra los que ha estuneado la bola que estaba fuera del rango del cono porque la bola sale muy despedida la última t es un poco complicada bueno primero mirar el rango que tiene tan pequeño vale hay un rango pequeño y lo que hace es lanzar bolas esfera oscura contra nuestro enemigo con la última t de base tiras tres pero podemos ampliar las las bolas que tiramos sacando nosotros bolas vale ahí tenemos una bola y tenemos otra bola cogemos una bola de aquí y cogemos esta bola y ahora cogemos y le tiramos la última t y ahí tenemos la última t con seis bolitas vale fácil y sencillo entonces le metemos bastante más daño una buena forma de hostigar a nuestro enemigo es tirándole la w puesto que después de darle con la w podríamos meterle una q es decir si ya le tiramos una q porque está ralentizado nuestro enemigo otra forma de hostigar pero mucho más especial es tirándole un disparo ahí de flanco tido que es con la q y con la e se ha ido la misfortuna y no pasa nada pero básicamente nos pondríamos aquí y buscaríamos el ángulo y le haríamos paca y cuando estuviera ahí pues ya le meteríamos un combo vale puesto que cuando le da la bola de la e pues lo estuñaríamos luego le caería la misma bola con la w y luego otra q sencillo empezaremos con la q luego cogeremos la w luego la e y maximizaremos la w luego la q y luego la e por supuesto la r siempre que podamos poner la ponemos el orden de su habilidades una buena forma de farmear con esta tía es coger un súbdito y lanzárselo a los magos de detrás y tirarle una q como veis farmeamos entero todo lo de detrás y ahora ya lo de delante lo agiteamos o le tiramos una e cuando un enemigo nuestro huya podemos hacer varias cosas una de las que podemos hacer es tirar una q mientras corremos y tirarle una e lo tunearíamos vale otro caso que podemos hacer mientras mientras le perseguimos es coger un súbdito y tirárselo encima y ralentizarle sin el súbdito podemos invocar una bola con la q un muy buen combo es sacar una q cogerla se la lanzamos tal que así y se la tiramos de esta manera lo estuneamos y quedaría a disposición de tirarle otra q y luego la ultima t nuestra función en una pelea de equipo es muy simple básicamente nos dedicaríamos a pegar no voy a pegar directamente a mi fortunio porque si no la mataría pegaríamos a la parte que pongamos que estaría por aquí vale estaríamos pegando hasta que tuviéramos tres orbes vale cogeríamos este orbe pegaríamos este le tiraremos esto y haríamos ultima t ahora tiraremos la eso estuñaría a un montón de gente vale y y tal vale la última te por supuesto la tiramos al personaje que esté más débil y teniendo en cuenta el rango tan pequeño que tiene la última te nos exponemos mucho al tirar ultimate y tenemos que saber que vamos a recibir palos el equipo comprar con cindra es muy sencillo tan solo tienes que comprar los anillos de gran si por ejemplo un personaje como anis que os da habilidades trajeteando o compráis botas y pociones si es un personaje como cindra o como gassiopea que hay que esquivar las cosas que tiene luego nos compramos el grial el trito vale por supuesto no mejoraríamos las botas o nos compraríamos las botas de penetración mágica antes de determinar nos guiar después de eso vamos a el gorro vale después del gorro nos compramos el relay vale el reloj sonando dale un momento bien ya estamos ya terminó el reloj de sonar y como venía siendo decía el gorro después del gorro relay hay que decir que si os va muy mal la partida no compré el gorro y os compréis mejor si otro relay vale antes del gorro pero bueno gorro después relay ahora después nos compramos el reloj de sonia y después del reloj de sonia nos compraríamos venderíamos el anillo de doran vale o si no lo habíamos comprado si habíamos comprado botas al principio pues habrá un hueco y ahí compramos el bastón del vacío bastón del vacío era el bastón del vacío que nos da porcentaje de penetración mágica y esto no tiene más runas y maestrías vale la estaréis viendo ahora mismo y básicamente las runas y maestrías estas son las típicas de un ap vale es un 21 9 la runa y las maestrías perdón y la runa pues tengo puesto en el rojo penetración mágica amarillo armadura azul resistencia mágica por nivel también podéis cambiar eso por poder de habilidad por nivel vale de hecho yo últimamente me gusta más jugar con poder habilidad por nivel y en quinta esencia llevo ap plano vale y los hechizos de invocador pues tenemos los típicos de mid que es destello para salvarnos el culo o persigue a la gente y prender por ese daño extra que viene de muerte y ya está aquí os quedareis viendo a síndrome un buen rato ahí veis como baila taca taca espero que os haya gustado síndrome un personaje que no es que esté op pero tampoco está mal yo creo que está compensado y que hay que tener bastantes manos para saber manejarlo bien 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 vale y nada un saludo y nos vemos ahora